al rey, al rey que vive, al todopoderoso, aleluya, al todopoderoso, te adoramos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, toda la gloria es para ti, Jesús, toda la gloria y la honra es para ti, Jesús, te exaltamos a ti, Señor, santo, 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 santo eres, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, santo, 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 y tu dulce alegría, en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza, de tu dulce amor, y con fuego, la pureza, de tu corazón, santo, 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 s Delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, mi amor a mi amor. Si siempre quieres dar para adorar y condenar tu santidad, me adoro a ti Señor, me adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se aleja en tu majestad, me adoro a ti. Me adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Si quieres dar para ti, delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, mi amor a mi amor. Y siempre quiero estar para adorar y condenar tu santidad, me adoro a ti Señor, me adoro a ti. Si quieres dar para adorar y condenar tu santidad, me adoro a ti. Te adoro a ti Señor, me adoro a ti Señor, me adoro a ti Señor, me adoro a ti. Te adoro a ti Señor, me adoro a ti Señor, me adoro a ti.